Los afiliados son comerciales online que aumentan tus ventas, ¿de acuerdo? Hay una gran diferencia entre un comercial tradicional y un afiliado, ¿de acuerdo? O un comercial online. Son dos perfiles muy distintos. Vamos a ver un poco las dos tipologías y cómo es realmente un afiliado y cómo se comporta, ¿no? Y cómo actúa y cómo realmente es él a nivel de perfil de comercial online. Si tú tienes en un lado la foto del vendedor tradicional de toda la vida, es el típico vendedor que tiene un salario fijo, ¿de acuerdo? Trabaja ocho horas. Generalmente son poco innovadores en cuanto a nuevas técnicas de venta o de probar cosas nuevas. Tienen sus patrones, su forma de salir a vender y le tienes que pagar también, aparte del salario fijo, cobrar un salario fijo, aparte, pues, vacaciones y formación. Y la formación se la tienes que dar tú un poco, ¿no? Y según lo que tú quieras, ¿no? De que venda, de lo que quieres que conozca, ¿no? Lo tienes que un poco guiar tú. En cambio, en otro lado tenemos el afiliado, ¿no? El comercial online. Esta figura tan importante en internet si estás emprendiendo online. Él es un tipo al que le vas a pagar no con salario fijo, sino por resultado válido. Es decir, por cada resultado que realmente valga algo y no sea nada de fraude. Es decir, si son ventas-ventas, si son registros de clientes que te tienen que rellenar un formulario, primero vas a comprobar que los datos son correctos, ¿no? Vas a llamar al cliente y tal. Si ves que el número no va o que el mail no funciona, lo que sea, pues, esto no lo vas a pagar. ¿Ok? Por resultados válidos. Contra salario. ¿De acuerdo? Esta es una de las características que tienen los afiliados. Hemos dicho que un comercial tradicional trabajaba 8 horas, un afiliado está 24 por 7. ¿De acuerdo? Es un freaky de internet, le encanta. Puede ser que trabaje para otras empresas, ¿de acuerdo? Para muchas empresas. Y esté promocionando a través de marketing de afiliación otros productos, a través de su blog, a través de sus blogs, porque puede tener varios blogs segmentados según su estrategia de afiliación. Y esté generando beneficios de cada uno de estos, ¿no? Con el marketing de afiliación. Con lo cual, está ahí conectado, de acuerdo a internet, 24 por 7. Menos las horas para dormir, que también tiene que descansar, pero el resto del tiempo, un afiliado está ahí al pie del cañón. Piensa que son muy innovadores. En cuanto conocen todo lo último de marketing digital, cómo pueden hacer para generarte tráfico, cómo... O sea, son muy innovadores y creativos en cuanto a estrategias de este tipo para realmente poder vender tus productos y servicios, ¿no? O para generarte contactos de clientes potenciales que rellenen formularios y que realmente sean de tu segmento y aporten valor, ¿no? Además, la formación de todo esto de marketing digital, todas estas estrategias que tú en un comercial tradicional tendrías que pagar tú, a él no le pagas nada. Se lo hace él por sus propios intereses y porque trabaja con otros y porque le interesa a él para su negocio. Hemos dicho que era una relación de largo plazo y a él le interesa mejorar en todo esto, ¿no? Y no tiene vacaciones. Hemos dicho que está todo el día internet conectado, ¿de acuerdo? No tienes que pagar vacaciones y son 24 por 7. Su negocio es ese, ¿no? Y está online. Digamos que él va, un afiliado va a hacer todo lo posible, ¿de acuerdo? Va a vender tu producto o servicio, va con sus blogs, con sus webs, van a estar 24 horas los 7 días de la semana activos ahí, y trayéndote tráfico, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es la diferencia entre tener un buen afiliado y tener un comercial que cuando acaba las 8 horas, pues, ¿de acuerdo? En cambio el afiliado se va a dormir, sus blogs siguen trabajando por él, ¿de acuerdo? Así que, un poco, espero que con este vídeo hayas visto el perfil, el perfil que tiene un afiliado y las ventajas que supone este respecto a los comerciales tradicionales. Gracias.